chicos bienvenidos nuevamente a un taller más el día de hoy vamos a trabajar lo que es el área de comunicación si vamos a repasar lo que hemos estado estudiando lo que hemos estudiado lo que es el lunes hemos hecho la a hemos hecho la y el día de hoy vamos a hacer la vocal o ya estamos viendo que estamos trabajando las vocales mayúsculas ahora estamos trabajando las que son las minúsculas para que ustedes lo puedan diferenciar si las mayúsculas son las más grandes y las minúsculas las más pequeñas entonces quién va a venir el día de hoy viene nuestra reina la reina de o como se pronuncia o así se pronuncia con mi boca mi boca y ni cómo cierra mi boca entonces en la vocal o la reina tiene la boca y su princesa la princesita y de la vocal que minúscula la más pequeña entonces ella va a venir el día de hoy y nos va a enseñar su boca miren que tiene también redondita pero tiene un lacito encima tiene un lacito entonces lo vamos a colocar le vamos a pegar quién es esta es la o minúscula mayúscula minúscula minúscula mayúscula ven son iguales no son diferentes escriben diferente pero se pronuncia igual como se pronuncia o o o que sí se pronuncia igual sí pero si pero no son no se escriben igual sí entonces lo voy a colocar a la boca ahí está lo vamos a poner para que ustedes lo puedan visualizar lo vamos a colocar aquí ahora qué palabras comienza como vamos a colocar hola uy qué rico cuando nos vamos a la playa la ola qué más otra palabra comienza con o dice me me quién quién la oveja mi amiga la ovejita ahí está toda la nudita tan bonita y fue justo es el olgo verde grande y comienza con obro que es obro también se escribe con o si también se escribe con o bueno y estos también que sirve para poder mirar ¿Qué sirve para poder mirar? ¿Qué utilizas tú para poder mirar? ¡Eso! ¡Muy bien! Tu ojo, el ojo. ¡Muy bien! Entonces, todas estas palabras comienzan con qué? Con la vocal O. ¿Sí? Con la vocal O. ¡Ah! Hay otra cosa que también mamá prepara rica comida. ¿Lo de hacen qué? En una olla. ¡Muy bien! En una olla. Ya. Entonces estamos, miren las palabras que comenzamos con la vocal O. ¿Y habrá alguna otra vocal? ¿Otra palabra que comience con la vocal O? ¡Ay, sí! ¿Quién le gusta comer miel y es el amigo de Masha? El oso. ¡Muy bien! El oso. ¡Muy bien! Ahí está. Lo ponemos a nuestro amigo el oso. Y yo juego. ¡Ritmo! ¡Ago-go! Diga usted. Nombres de. Palabras que empiecen con O. Por ejemplo. ¡Hola! ¡Oveja! ¡Oso! ¡Ogro! ¡Olla! ¡Ojo! Otra palabra que comience con O. A ver. ¿No se acuerdan? ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Omar! Otra palabra. ¿Ustedes saben? ¡O! ¡O! ¡Ah! ¡Ya se olvidaron! Una palabra que comience con O. ¡Ocho! ¡Ocho! También comienza con la vocal O. ¡Muy bien! Ya vimos todas estas vocales que hay aquí. ¿Es fácil? No. Estamos recordando, sino para que ustedes vean la diferencia. ¿Este es qué? Este es grande. Y esta es pequeña. Hay una canción muy bonita de la vocal O. Y dice. ¡Ooo! Ese perro me ladró. Ese perro negro, negro, que se llama regalo. ¡Ooo! ¡Otra vez! ¿Sí? Dice. ¡Ooo! Ese perro me ladró. Ese perro negro, negro, ese perro regalo. ¡Ooo! Esa es la vocal O. ¿Y cómo lo pronuncio? ¡Ooo! ¡Miren mi boca! ¡Ooo! Ahora sí. ¡Ooo! Suena. ¡Ooo! ¡Muy bien! Suena la vocal O. Y miren, yo he traído unas boquitas para que ustedes puedan ver. ¡Ah! ¿Y qué será? ¡A! ¡E! Mi boca. Mi boca. ¡E! ¡I! Pego mi dientecito. ¡I! ¡Ooo! Y la vocal Último. ¡U! Cierro mi boquita más. ¡U! Mi boca comenzó. ¡Ooo! ¡Ooo! ¡I! ¡E! ¡A! ¿Vieron cómo nuestra boca está de diferente? Se abre, se cierra, se abre, se cierra. De acuerdo a la vocal que nosotros pronunciamos. ¿Sí? Ahora vamos a aprender cómo se escribe la O minúscula. ¿Sí? Es sencillo. Es sencillo, sencillo, sencillo. Si nosotros sabemos hacer el círculo, va a ser mucho más fácil que podamos hacer la vocal O. Si yo sé hacer el círculo, es mucho más fácil para poder hacer la vocal O. Muy bien. Como ya nos vamos a aprender a hacer la vocal O, vamos a ver. Miren, aquí lo vamos a poner a hacer. Atentos todo. Lo voy a hacer con el plumón negro. ¿Sí? Lo voy a coger. Miren cómo se coge primero el plumón. Mis dedos. Técnica de la pinza. Cojo, ¿sí? Cojo mi plumón y lo cojo. Y los otros sostienen. ¿Sí? ¿Y yo qué hago así? Miren. Ahí. Ahí lo ven. Ahí. Redondo. Y subo. Y hago un lacito. ¿Eh? Y hago un lacito. ¿Sí? A ver. ¿Se ve ahí? No se ve mucho. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Más a veces radio. Lo vamos a hacer. A ver. Pónganse ahí y lo ponemos. ¿Sí? Ahí. Comienzo. Vamos a decir. Subo. Lo bajo. Lo volteo. Y subo así. Ahí está. Esa es la vocal O. Ahí se me salió un, 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 este. Una. Yo digo así. Muy bien. Siempre la vocal O. Como es una letra ligada. Porque es una. Tiene como si fuera un, una colita. Viene así. Sube. Nueva. Bajo. Voltea. Y sube hasta arriba. Y da una vueltita. ¿Sí? Y de nuevo. Mi colita. Sube. Voltea. Y. Subo. Una colita para arriba. Una colita para arriba. ¿Sí? Entonces algo así que yo lo hago. Miren chicos. Aquí. Su colita. Subo. Lo vuelvo. Paso abajo. Subo arriba. Miren. Como si fuera un círculo. Y cuando yo llego arriba. Lo vuelvo. Y le hago ¿qué? Como si fuera un sombrerito. Y esa es la O. Esa es la vocal O. ¿Sí? Es fácil. No es tan difícil. ¿Sí? Es cuando es como que yo hiciera un círculo. Yo hago mi círculo. Así. Llego a mi círculo. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí nomás. Bajo un poquito. Y pa. Le levanto. ¿Sí? Y otra vez. Hago mi círculo. Ahí. Miren. Es un redondo. ¿Sí? Es un redondo. Cuando yo llego aquí. Está en círculo. No lo cojo de arriba. Sino un poquito más acá. Y le jalo. Ahí. Más fácil. ¿Sí? Ese va a ser más fácil. A ver. Vamos a practicarlo de nuevo. Y ustedes lo van a hacer. ¿Sí? En casa. En su bandeja con harina. Mamita. Mi bandeja con harina para yo practicar. Hacemos el círculo. Vamos a hacer un círculo. ¿Sí? Hicimos así. Redondo. Redondo. Con una ruedita. Un círculo. ¿Sí? Este es el círculo. Ahora yo qué voy a hacer. Aquí. Cuando llego aquí. Le jalo. ¿Sí? Le jalo la O. Y es así. Ahí está. Otra vez. Miren. Su colita. Porque va a ser ligada. Porque va a ir ligada con otra amiguita. Se va a coger como si fuera de la manito. Hago un redondito. Mi redondo. Y cuando llego arriba. Volteo por el mismo sitio. Y le jalo su. ¿Sí? Porque por ejemplo aquí yo puedo coger. Puedo coger con otra palabra. Que ustedes todavía no lo conocen. Pero siempre para que ya se vayan acostumbrando. A que toda pal vocal ligada. Siempre va a comenzar con un. Como si fuera una colita. Para que pueda unir. Para que se pueda unir con una palabra. ¿Sí? Por ejemplo. Miren chicos. Así. Yo digo. Oso. ¿Ya? Ahí oso. Ahí como es mayúscula. Como es como regreso. Si va a comenzar. Yo lo escribo así. Voy a hacer con rojo. Rojo. Así. O. ¿Sí? Y yo lo escribo acá. Miren. ¿Ya? Aquí lo que yo les estaba enseñando. ¿Sí? Esta es una S. 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 ¿Sí? Esta es una S. Suena S. No suena S. Si no suena S. S. ¿Ya? Es O. S. So. Y miren. Ese palito que jale. Y yo volteo. O. So. Uni. Uni. Lo uni ahí. ¿Sí? O. Oso. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es la palabra. O. So. O. So. ¿Sí? Es O. So. Es como cuando yo pongo otra palabra que después yo les voy a explicar, que mejor me los adelanto, pero para que nosotros podamos saber que las vocales también tienen una pronunciación. Cuando yo digo A, mi boca está abierta. A. E. I. Cierro y se pega muy bien. I. 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 como que mis dientes se pegan ahí juntos imán iglú iguana isla cuando digo o mi boca está cerrada no, está un poquito abierta o oso olla ogro oveja que más podemos ocho entonces mi boca está diferente ese es el sonido que tenemos que acostumbrar porque cuando ya nos comentamos a tener sílabas vamos a tener los sonidos por eso yo le digo es la S que lo conocemos pero su sonido es como la M la letra se llama así pero ¿cómo suena? ¿cómo suena? ¿por qué? ma me mi entonces la pronunciación después lo vamos a trabajar porque ahorita todavía para que ustedes solamente vean la diferencia sí chicos me espero que lo hayan comprendido y ahora vamos a comenzar a trabajar mayormente en el cuaderno que tenemos para poder hacer lo que es trazo en el aula virtual tenemos una hoja gráfica en la cual nosotros podemos practicar lo que es grafismos y así poder mejorar nuestra coordinación motora fina espero que lo hayan comprendido y les espero en la próxima sesión un beso los quiero mucho y muchas gracias chicos y y y y y y